y buenos días, cuéntanos. ¿Cómo están Jennifer, Julio? Muy buenos días. Como verán, ya estamos debidamente preparados y es que hemos ingresado al servicio de neonatología. Vamos a darles información muy oportuna, sobre todo a los padres de familia, quizás con mayor prevalencia, a los padres primerizos que están con muchas dudas sobre el bienestar de sus pequeños. Nos acompaña la doctora Rosa Ampuero, jefa del servicio de otorrinolaringología, para que nos dé detalles sobre el programa de detención precoz de la sordera. Importante, doctora, que los padres puedan detectar a tiempo este problema. Exactamente. Bueno, este programa de detección temprana de pérdida auditiva es muy importante hacerla en todos los niños al nacer. ¿Cuál es la importancia de hacer un seguimiento de estos niños que puedan ser, digamos, detener sospecha que tienen problemas de audición para que mañana o más tarde no tengan problema en el aprendizaje cuando están en el colegio, verdad? ¿Cómo un padre podría identificar un problema de este tipo? Quizás si el bebé no responde a ningún estímulo, por ejemplo. Cuando el bebé nace, ustedes van a ver de que realmente está, digamos, ¿no?, bastante, digamos, dormidito. No es tan fácil de detectar si se escucha o no escucha, ¿no? Afortunadamente tenemos pruebas oportunas que nos pueden ayudar. Vamos a ver que nos explique la doctora qué tipo de prueba es esta. Esto es un equipo que nosotros conocemos como emisiones autoacústicas, ¿sí? Este, como ustedes ven, es un equipo bastante sencillo de fácil transporte, ¿verdad? Aquí lo prendemos, ¿no? Luego colocamos la oliva, ¿no?, en el oidito del niñito. Previo a esto, de hecho, hemos hecho una otoscopia. Hemos visto, ¿verdad?, si está permeable el conducto porque a veces tiene un poquito de cerumen o tiene, digamos, ¿no?, secreciones, digamos, de lo que se descama, ¿no?, es dentro del conducto del bebé, ¿no? Hemos visto el bebé ya dormidito, está sintiendo, ya reaccionando. Entonces, aquí, por ejemplo, figura si es oído derecho, oído izquierdo. Entonces, vamos a ver, este es un oídito izquierdo y vamos a apretar acá donde dice izquierdo y colocamos la oliva. No es nada doloroso. No, no es nada doloroso. ¿Qué es lo que va escuchando el bebé? ¿Hay algún sonido? Exacto. Ustedes ven acá, ¿ve?, que está marcando, ¿ve?, que está marcando. Y entonces, en un segundito, ¿no?, debe, lo que sí debemos tener, lo que sí debemos tener, que el ambiente no esté ruidoso, ¿sí? Una vez que el aparato detecta, ¿no?, si es que hay problemas, el aparato va a marcar que no pasa el examen. Entonces, debemos indicar a la madre que al mes se le vuelva a repetir el examen, ¿sí? Si al siguiente mes, nuevamente, volvemos a ver que no pasa el examen, entonces sí debemos hacer otro examen que se llama potenciales evocados auditivos, ¿verdad? Doctora, tenemos algunas consultas desde estudios. Jennifer Sarecida y Julio Navarro nos acompañan. Julio, me parece que tú tienes una primera inquietud. Sí, yo quisiera trasladarle una pregunta a la doctora para que nos diga porque qué pasa con las madres que ahorita deben estar aterradas con esta información porque todos tienen muchísimo temor de que nuestros niños nazcan con algún problema. La importancia del consumo del ácido fólico tres meses antes de iniciar una gestación ¿puede ayudar a prevenir algún problema de sordera o algún otro problema del sistema nervioso central, por lo menos? En realidad, tenemos muchas sustancias que son tóxicas al oído, ¿no? Es por eso que a veces la madre, lamentablemente, ha tenido una infección urinaria, ¿no? y se le ha tenido otifoidea, qué sé yo, algún otro problema y durante el embarazo han tenido que recibir medicamentos, ¿verdad? Entonces, cabe, digamos, ¿no?, la duda si al nacer los niños han tenido también, pueden tener problemas. Entonces, hay factores de riesgo, ¿verdad?, auditivo, de pérdida auditiva. Padres también que han sufrido problemas de sordera. Exacto, hay muchos factores. Por ejemplo, bajo peso al nacer, itericia, ¿no? Y, como le digo, ¿no?, esto es una prueba sencillísima y luego la imprimo. Por ejemplo, miren ustedes, esta es una prueba normal. Entonces, este aparato se coloca a una impresora y va a salir, ¿no?, si el examen, digamos, pasa, quiere decir... Si pasa a los niveles o no. Doctora, ¿qué tal si mientras desarrolla el examen a otro de los bebés nos explica si en el Perú tenemos estadísticas sobre el número de niños que nacen con este tipo de problema? Lamentablemente, no tenemos estadísticas todavía. Pero lo que yo puedo decirles es que por lo menos ya empezamos, ¿no?, a hacer el tamizaje. ¿En otros países del mundo sí existe? ¿Cuál es el promedio? En otros países, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud dice que de cada mil niños, ¿no?, uno nace con problemas de sordera profunda, que es lo más, digamos, que es lo más terrible. Bien, doctora, muchísimas gracias. Mientras usted continúa haciendo este tipo de exámenes, la dejamos aquí entonces en el servicio de neonatología. Decía importante, Julio y Jennifer, recalcar que los padres deben estar muy atentos a la detección precoz. Ya no hay ninguna excusa aquí en el Hospital Dos de Mayo. Pueden recurrir e incluso los pacientes que tienen cobertura del sistema integral de salud también pueden acceder a este tipo de pruebas bastante módicas, por cierto. Así que ya lo saben, detección oportuna es lo más importante en este caso. Regresamos con ustedes desde el servicio de neonatología del Hospital Dos de Mayo. Adelante. Gracias.